¿Dónde podemos empezar? Lobo, mira esto En grado del reino divino Es un registro antiguo del castillo Asina Lágrimas del dragón sagradas Del reino divino Sí, creo que con las lágrimas del dragón Sería posible Acabar con el acervo Pero, ¿el reino divino? ¿Cómo? Ya lo sé, Lobo Es incensario de ahí Pertenecía a alguien interesante Echa un vistazo Uy, 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 a ver esto Me contaron que hace mucho Otro descendiente celestial vivía aquí En el castillo Asina Se llamaba Lord Takeru Este incensario era suyo ¿Dónde está ahora? Al parecer murió hace mucho tiempo Envuelto en el aroma del manantial Regreso al reino divino Supuestamente esas fueron sus últimas palabras ¿Estáis diciendo que el aroma del manantial Es la clave para llegar al reino divino? Eso creo Lobo Descubramos la verdad juntos Texto abandonado de la inmortalidad Oye, pues Me da risa que se llamaba Lord Takeru Hacía tacos A ver, niño Para poder comenzar la búsqueda Seguro que algunos de los libros de Lord Takeru Siguen en el castillo Libros que fue recogiendo Para encontrar el reino divino Los buscaré Además de encontrar el modo de llegar al reino divino Podríamos investigar también Cómo acabar con la inmortalidad Buena idea Habla con Isshin Si alguien sabe la respuesta Es él Lobo Ven conmigo Robert, voy contigo, niño Voy con el niño, eh Voy con el niño monstruoso ¿A dónde vas? No te vais a morir Bueno, eh Si caminas más rápido No estaría mal, eh ¿Eh? ¿Qué va a ser? Lord Isshin No está en la ciudadela De este castillo Me han dicho que se está recuperando En una de esas atalayas Sin embargo El camino está cortado Su salud es un poco ¿Cómo puedo entrar? En el tejado Hay un camino Por donde patrullan Los ninjas nictibios Es para Shinobi Pero me imagino Que eso no será problema Para ti Creo que los nictibios Usan señales de humo Como referencia Sí Así que Si sigue sus señales de humo Deberías poder llegar Hasta Lord Isshin Y puedes alcanzar El tejado Desde esta ventana Eh Te voy a matar, niño No, a ver ¿Desde dónde me dice que vaya? Ah, mira Es por aquí ¿Esto es lo que utilizan Los traviesos estos? Para moverse Vamos por acá ¡Hop! Me engancho No, engánchate monstruo Uf, casi me mato, eh Por aquí está el aroma El aroma celestial A ver ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Es el viejo! ¿Señor? Sobre el descendiente celestial ¿Sí? Me gustaría preguntar algo Pero antes ¡Sake! ¿Qué? Os lo habéis ganado ¡Ah! Botella de sake turbio Sin refinar Recibido de Isshin El sake se comparte Este sake turbio Es uno de los favoritos De Isshin Ashina Tiene un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene fama de emborrachar Demasiado muy rápido Pues vamos a tomar Maguas rejuvenecedoras Hechizaron a mi nieto Genichiro Hicisteis bien En darle fin por mí Os doy las gracias Solo seguí el código Que me enseñó mi padre ¿El código de hierro De los shinobi? Ya veo Eres el hijo del búho El chico que encontró Durante la rebelión Sí Y vuestros viajes Os han traído hasta aquí Los lazos que nos unen Son muy interesantes ¿No creéis? ¿Sekiro? ¿Sois? ¿Qué es lo que queréis saber? Los lazos, eh Sobre el abandono Le voy a dar la bebida Invitar sake inferior Vamos a invitarle Entregar sake Tomad Me estáis Ofreciendo No, no, no Cancelar No, no, no Uy, uy, uy Perdón, 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 perdón Tomad Me estáis Ofreciendo El sake que os di Ya borracho Me va a soltar mejor la información Ah, qué maravilla Por cierto Y Genichiro ¿A qué os referís? Os batisteis en duelo, ¿verdad? Sí Es cierto Es que era muy fuerte Y usó técnicas Poco habituales Ya veo Que es exactamente El relámpago de Tomoe ¿Eso? Es una técnica de la mentora de Genichiro Seguro que fue espectacular ¿Su mentora? Tomoe No hay muchos maestros de la espada como ella Su estilo de lucha se asemeja a la danza Y al mirarla a los ojos Es como si te arrastrasen a lo más profundo del océano Quedé cautivado del todo por ella Y casi me cuesta la vida He vivido una vida larga Pero aquella vez Estuvo a punto de terminar Uy Sekiro ¿Qué queréis aprender sobre cortar los lazos de la inmortalidad? Eh, le voy a dar una bebida, eh Invitar alcohol de mono, toma Tomad un poco de sake Ah, Sekiro Que bien me conocéis Vaya Pero si es alcohol de mono Esto es lo que se siente al tragar fuego ¿Sabéis que otro nombre recibe este sake? No No, lo llaman Dino de Shura Maté a uno hace mucho tiempo Un Shura O algo muy parecido ¿Qué son los Shura, exactamente? Aquellos que no cesan de matar Son los que terminan por convertirse en Shura Ni siquiera recuerdan por qué Están sumidos en un trance Matan solo por el placer que les produce También lo veo en vuestra mirada La sombra de los Shura Si me dais motivos Os mataré Os conviene olvidarlo Entiendo Mmm, está El descendiente celestial Quiere dejar de ser inmortal Debo averiguar Cómo conseguirlo La espada mortal Con un arma semejante Quizás sea la clave De lo que buscáis La espada mortal Es capaz de matar A quien no puede morir Por medios normales ¿A quien no puede morir? Creo que los llaman Los apestados Nunca los he conocido Pero se dice que no morirían Ni aunque les apuñalasen el corazón O les arrancasen la cabeza Si las historias son ciertas Serán temibles Para matar a un monstruo así Necesitaréis la espada mortal Paradeo de la espada ¿Dónde está la espada mortal? Dicen que está en el templo Sempo Sin embargo Dicen que no se puede desenvainar ¿Qué queréis decir? No sé qué significa Solo es lo que he oído Sin embargo La puerta del templo está cerrada ¿Quién sabe qué estarán haciendo Esos degenerados Aislados en las montañas? No hay ni un camino decente Que lleve hasta allí La espada mortal Puede ser la clave De lo que busca Kuro Acabar con su inmortalidad Es capaz de matar A quienes no pueden morir Por medios normales Creo que la espada mortal está en el templo Sempo Sin embargo Dicen Que no se puede desenvainar ¿Os marcháis? ¿Sekiro? Sí Acabar con la inmortalidad Será una batalla Ardua En las batallas Los planes y deseos de los implicados Se baten sin cesar Si dudáis un segundo Acabaréis cayendo Y perderé el combate Eso es Que no se os olvide Sekiro Si dudáis Perderéis Estoy bebiendo agua Me agarró Me agarró desprevenido Bueno Pues nos ha dado información Este bribón De cómo Llegar directamente A la zona Del templo Sempo Bueno más bien Ya sé cómo llegar yo Que de hecho Creo que puedo volver a hablar Aquí con el niño travieso Eh ¿Qué pasa? Alguien está sonudando Señor Oh mira Me llevo aquí este regalo Llave del santuario Del fuerte del cañón La llave de un santuario En el interior Del fuerte del cañón La puerta Que hay tras el hilo Del santuario Debe abrirse El clan del valle sumergido Disparará Cualquier extraño Que se acerque Uy Eso se ve peligroso A ver Este polvo es espantoso Estoy aquí Oh Lobo Has vuelto Te has reunido Con Lorishin Así es La espada mortal Podría ser la clave Para acabar con la inmortalidad ¿La espada mortal? Es una hoja Con el poder de matar A los inmortales Se encuentra En el templo Sempo Ya veo Sí Parece prometedor Como digáis Por mi parte He buscado libros Que pudiesen contener pistas Sobre el aroma Del manantial Parece que Lord Takeru Si buscaba el modo De llegar al reino divino De momento He encontrado Un detalle relevante Y es Una flor Mostrar gota de cerezo Acerca de la flor Sobre la piedra Voy a mostrarle eso Mi señor Esto es para vos Podría ser Es una gota de cerezo Es Cuando se rompe El juramento inmortal Del acervo del dragón Se dice que esto Es lo que queda ¿Creéis que la dejaría Lord Takeru? Es muy probable Lobo Si lo deseas Puedo usar esta gota De cerezo Para ayudarte Eh... Toma Si hubierais la bota Por supuesto Cierra los ojos Mi señor ¿Eh? La sangre del dragón De Lord Takeru Vive contigo ¿Qué me has hecho Mojo? La acepto Con humildad Si Ya puedes abrir Los ojos Mi señor Poder de resurrección Adicional Concedido Genial Te lo ha concedido Lord Takeru Úsalo bien Si Ahora Acerca de la flor Sobre la piedra Toma La piedra filosofal Bueno vamos a preguntar Primero Lee esto Dice Nota Flor fragante La nota de Kuro Escrita por Takeru Me da Es que me da Es el Takeru Antiguo heredero Del acervo del dragón Dicen que unos parientes De Tomoe Recogieron el aroma Del manantial Y llegaron al palacio Encontrarás la clave Donde las aguas rejuvenecedoras Convergen en una profunda posa Una flor blanca Muy aromática Era de Lord Takeru Estaba buscando información Sobre el aroma del manantial Y que relación tiene Con el reino divino Hay agua que fluye Desde el manantial Por toda Ashina Y el libro habla De una flor de loto blanca Que crece en sus profundidades Parece que es un componente Del aroma del manantial Las profundidades Del agua del manantial Quizás En un valle profundo Sí, claro Puede que sea El valle sumergido Supongo que las aguas Del manantial Fluyen hasta ahí ¿Dónde está El valle sumergido? Más allá del bosque Que hay tras el castillo Hay un santuario Dedicado a la serpiente blanca Entre los árboles Como su nombre indica El valle sumergido Está debajo de ese lugar Ningún camino Conduce hasta él Pero un hombre De tu talento Podrá alcanzarlo A ver Vamos a preguntar De la piedra Señor Esto es para vos Es un escrito de alguien Que buscó el aroma Del manantial Ya veo Dice que hay una piedra Fragante En una aldea sagrada Pero nunca he oído hablar De una aldea así Está debajo de Ashina Ahora que lo mencionas En el fondo del pozo Al que te arrojaron Junto a la torre lunar He leído que quizá Tenga algo que ver Con un agujero Sin fondo Quizá valga la pena Investigarlo Iré a ver El texto Mencionaba algo Sobre arrojarse Me pregunto Qué significará No lo sé Yo tampoco Intenta pensar En algún lugar Mi señor Pues ya tenemos datos Es cierto Esa puerta Con el contorno De una persona Lord Isshin Lo llamó una vez Atajo Sinobi No tengo idea De cómo funciona Pero como decía Sinobi Pensé que quizá Tú sí No sé De qué demonios Me habla este monstruo Pero A ver Ya tenemos bastantes misiones ¿Esto qué es? Lobo He encontrado algo He abierto la biblioteca Y estaré ahí Bueno pues te acabo de ver ahí Monstruo A ver El quemador Huele un poco a flor de cerezo Pues vámonos ¿No? Bueno de hecho Voy a equiparme cosas importantes De esto no sé qué sea Figurita De Giso envuelta Voy a colocarme yo Unos dulces Grajeas Tengo monederos Quiero colocarme Grajeas ¿No? Vamos a colocarnos Unas grajeas Unas esferas ¿Qué me coloco aquí? Morder Esto es para morirse Pues Voy a colocarme ¿No tengo grajeas? Tenía ¿no? Fragmento Aceite Semilla Moledor Monedero No tengo grajeas Bueno Ni las veo Bueno lo importante Es que vamos a irnos Por aquí Y vamos a ir ahora Viajar A Viajar A Templo Es aquí creo Aquí Aquí muchachos Nos va a teletransportar A un nuevo lugar ¿Eh? Puedes ofrecer una gota de sangre Del hilo del escultor Para restaurar la salud Eh Restaurar la salud A ver Descansar Si descanso No me da mi habilidad Pues no Comprar emblemas espirituales Viajar Mejorar Mejorar Atributos Curar La dracogripe A ver La curamos Dracogripe Sanada Todos los afectados Por la dracogripe Se han recuperado De salud Ah pues Muy bien Adquirir habilidades De momento no tengo nada Y se supone que ahora Si vengo aquí Puedo teletransportarme A ver a donde nos lleva esto Se supone que vamos a llegar a un lugar celestial O de los monos Creo Uy que lugar eh Una fotito por Por el recuerdo Es el templo de los monos Tiene lentes Y todo ese Ese monstruo Tiene un polvo Murado Campana del salón Ilusorio Monos del Ae Biombo Monos Tengo que reventar a los monos Serán poderosos ¿No? Uy ahí hay un montón de cosas Cuidado 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 Primero lo primero Vamos a ver donde están los monos Están ahí arriba ¿Los ven? Ahí veo uno Ey Escucho muchos sonidos extraños Hay que tener cuidado Creo que me viene siguiendo uno eh Creí que me venía siguiendo una criatura Ah no están abajo Están adentro Se oye por ahí Oh Está abajo Está abajo el payaso Hay que tener mucho cuidado eh 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 Algo Me lanzó algo Espera 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 Creo que está aquí Estaba aquí Sabía que estaba aquí eh Ven acá Era invisible el cobarde Era invisible muchachos Ven acá Vamos Toma niño Toma perro Son invisibles Ahí hay otro eh Que invisible vas a ser tú A ver Voy para allá Aquí estás niño Eh Ven acá monstruo No voy a escobarde Ven acá Está aquí el cobarde Ah se metió el miserable Te acabo de ver niño Está por aquí Vamos Eh No te atreves Reventado ese Aquí hay un olor Lo voy a seguir Cuidado eh Oh Ey 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 Ahí hay uno No 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 Me está Me está llevando una trampa eh O eso creo A ver ¿Qué es esto? Ley inútil Dice Una llama desnuda El viento Cuando se apaga Este lugar Es tan oscuro Como la noche A ver Voy a abrir esto Vamos Hay un mono Observándome Creo eh Es un poco raro eso eh Cuidado Pueden haber monos En cualquier lugar Monos Monito Te voy a matar Niño Eh Me vio uno eh Ah estás allá niño A ver Aquí hay una campana Ahorita la tocamos ¿Esto qué es? Dice Esta campana Es ensordecedora Replica con Imprudencia Y te pitarán Los oídos A ver Le voy a dar ¿Cómo aguanta este tipo? Es que es un shinobi Muchachos Tiene los oídos entrenados Se le tapan A ver Vamos por aquí Este lugar es muy grande Bueno Bastante grande Si caigo ahí Me muero con una vil puerca eh A ver aquí ¿Qué hay? No veo nada interesante Me siguen observando los monos Están por allá abajo Los travesillos eh ¿Qué me vio? Bueno vamos mejor por acá ¿Habrá algún enemigo poderoso En este lugar? Aquí no hay nada Vamos a seguir Investigando un poco Ya me vieron eh ¿Esto qué es? Otra vez se ha vuelto A perder alguien En los salones De la ilusión Imagino que tenéis Una misión Y que ansiáis Abandonar este lugar Sí Entonces tendréis Que derrotar A los monstruos Que aparecen Representados En los paneles De la entrada Si lo conseguís Podréis oír La voz De la niña celestial El mono del kimono morado El mono del kimono morado Es el mono que ve Tiene una vista magnífica También a largas distancias Y siempre presta atención Si os detecta Huirá en el acto Es Extremadamente tímido El mono del kimono naranja Es el mono que habla No destaca especialmente Por su vista Ni por su oído Pero Monta un escándalo Cuando detecta una amenaza Y los otros monos Huyen despavoridos O será simplemente Que le gusta jugar Con los humanos El mono del kimono verde Es el mono que oye Tiene un oído magnífico También a largas distancias Y siempre presta atención Generalmente Huirá en cuanto se oiga llegar Por lo que no es sencillo Acercarse a él Es Extremadamente tímido Hoy No quiero Abandonar Los salones De la ilusión Suele ser Un lugar tranquilo Por lo que En cierta manera Se parece al nirvana O eso pienso yo Al menos Ah Y por cierto Hubo una vez Alguien Que también Tenía una misión Como tú Creo que fue Tras los monos Durante un tiempo Pero Al final Todo se quedó En silencio Por aquí Rezo Por vuestro triunfo No puedo matar A este señor Muchachos A ver A ver A ver A ver A ver Estos traviesos Se supone que tengo que reventarlos Y acabo de ver Hay unos Pero creo que yo tengo una cosa Que me puedo tomar Dulce Dice Potencia y postura Muérdalo de alto Una postura Para recibir Venición del espíritu humano Los monos Distribuyen Venición humana Elimina el sonido Este Miren Este dulcecillo Me lo voy a tomar Ahí está Mira Con esto muchachos Soy imperceptible Soy todo Un shinobi Ahí está El tipo Ya se fue Aquí está Este Hola Niño Reventado Travieso Reventado Traviesillo Y el otro Está por acá Eh Cobardes No No Eh Miserables Ven acá Ven acá Ven acá Cobarde Vamos Ven acá El otro cobarde Huyó Eh El otro cobarde Se echó a correr Hmm Va a estar difícil Encontrarlo El monstruo Ya no está ahí Eh Monos del Biomono Del biombo No sé a dónde Tengo que ir Ahora Se supone Se supone Que tengo que Reventarlos Para allá abajo Ya no puedo ir Vamos por aquí Igual 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 si vengo aquí Por la entrada Estará de vuelta No creo No creo que sean tan tontos O sí Eh Algo me vio Está ahí arriba ¿Lo ven? Está arriba El travieso ¿Dónde se metió? Ahí Estás aquí Lo veo Lo veo Lo veo Está por aquí Está por aquí El cobarde Unos traviesos Están por aquí Los cobardes Pues esto va a estar Difícil Espérate 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 Ahí está Mírenlo Ahí está El brigón Voy a tomarme esto Y a ver si no me escucha El cobarde Dicen que es Extremadamente Habilidoso Tranquilo Mi niño Aquí viene Max Y te va a comer Toma Adiós pequeño Me falta uno Me falta uno Y es el que acabamos de ver Hace un rato ¿No? ¿Dónde estará ese monstruo? ¿Dónde estará ese cobarde? A ver Lo habíamos visto ¿No? Anda por ahí Oye aquí se oye algo raro Tengo el dulce este Con el cual les puedo llegar Tranquilamente Y reventarlos Pero no sé dónde está El otro que falta Si me escondo Aparecerá la criatura Fantasmar A ver ¿Dónde estás niño? Hmm ¡Oh! ¡Vamos! Son muchos muchachos Ven acá ¿Y tú? Ahí está Me falta uno El amarillo ¿No? Pero no creo que venga para acá Ese es el listo Me acuerdo que cuando vine para acá Apareció el monstruo ¿No? A ver Vamos aquí A lo mejor Si me quedo aquí Escondido Como una vil Puerca Aparece el travieso Toma 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 ¿Dónde creen que está el travieso? Yo creo que estará muy escondido ¿O creen que se haya escapado el cobarde? A ver Vamos a hablar con este hombre Hay algo que queráis preguntarme Compartiré todo mi conocimiento con vos El mono naranja A ver Reventé al morado Y al verde ¿No? ¿O cuál reventé? Creo que Es extremadamente tímido A ver ¿Dónde creen que está ese traviesillo? Bueno, no sé si lo tengo que reventar No, si sí tengo que reventarlo Pero no sé dónde está ¿Dónde estará ese mono travieso? ¿Dónde creen que está el demonio? A ver si lo vemos por aquí Yo había visto uno hace rato Pero no sé si fue el que reventé Y no hay nada Ah, mira Con la campana puedo atraerlos de vuelta, eh Le voy a hacer la travesura al tipo A ver Vamos ahí Me escondo por aquí Pegarse al muro ¿Creen que vengan los niños Y si los atraigo con eso? Se supone que es muy habilidoso ese mono Y me puede detectar rápidamente Pero no sé dónde estará el niño travieso A ver, voy por acá Sarta ¿Dónde creen que esté? Ahí no está No está en el árbol Pues para encontrarlo Ah Está ahí Está ahí el tipo Pero no sé si está viendo para acá la criatura Está viendo para acá, ¿no? No, 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 no Que no me vea Que no me vea Que no me vea No me ha visto, muchachos Está ahí el tipo No, 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 no Ven acá, niño Toma Listo Ejecución sinobi, muchachos Lo he reventado Los he reventado, ¿eh? No sé si era difícil Eh, eh Me desvanezco en el viento Uy, parece que esto no acaba aquí, ¿eh? Por favor Perdonadme ¿Eh? Lo único que quería Era ocultarme ¿Qué? Pero el vestido Tiene un ciclán Cerrar los ojos Reunámonos En el Santa Santorum Santa Santorum Tengo un hueso de mano ¿Qué va a pasar ahora? Ahora que reventa estos monos traviesos No sé qué va a pasar Un templo Otra foto Recuerdo de los monos del biombo Recuerdo de los combates contra el enemigo Extraordinario Lo que permanece en la mente No sé qué, no sé qué Pues realmente Ninjutsu del titiritero Técnica de ninjutsu Que manipula a la víctima Como una marioneta Cuesta emblemas espirituales Actívala Activada después de un golpe mortal Por las escuelas Bueno, no sé para qué será eso Pero se ve interesante ¿Eso es un teletransporte? ¿Qué es esto? Oh, hay una dama ahí Vamos a activar esto He encontrado Ídolo del escultor Del santasactón Un mono No sé cómo se llama eso ¿Qué buscáis en este lugar? A ti, hermosa La espada mortal ¿Conocéis la espada Que no se puede desenvainar? Sí La llaman así Porque nadie que la haya utilizado Ha sobrevivido ¿Lo intentaréis de todas formas? Sí Sí Ya veo Muy bien Mira nada más Qué belleza Si estáis preparado Podéis contemplar la espada Me pregunto ¿Por qué? ¿Acaso se resignan a morir? ¿Cómo? ¿Cómo estáis? ¿Puedo revivir, niña? Cuando me matan Le doy a click Y listo Ya veo Portáis la maldición Del acervo del dragón Así es, mi niña La espada mortal Sin cuestionarlo Acepto este poder Mira qué belleza Espada mortal Una odachi capaz de matar A los que no pueden morir Su hoja carmesí Le arrebatará la vida A quien es la desenvaine Bueno, a quien la desenvaine Perdón Solo aquel con el poder De la resurrección Podría blandir Tan terrible arma Oculta durante años En el templo La espada tiene inscrito Su auténtico nombre Don Don de lágrimas Refinado Uff Vaya locura de espada, eh A ver Servís al descendiente celestial Del acervo del dragón Así es, niña ¿Por qué buscáis la espada mortal? Deseo obtener las lágrimas Del dragón del reino divino Para abandonar la inmortalidad Entiendo He leído sobre ello Parece que hay una forma De acabar con el acervo del dragón Así que El descendiente celestial Rechaza el poder Del acervo del dragón Eso es Qué extraño es el destino Yo soy una de los niños De las aguas rejuvenecedoras Me crearon aquellos Que ansiaban la inmortalidad A cualquier precio Mi sangre de dragón Es artificial Niños Entonces ¿Sois muchos? Soy la única Que sobrevivió al proceso Los demás Descansan en paz aquí Ya veo No sé si es correcto Cortar los lazos De la inmortalidad Pero es indudable Que el acervo del dragón Corrompe las vidas De los hombres Y comparto Lo que siente El descendiente al respecto Si no vive El descendiente celestial He decidido Ayudaros Extended la mano Por favor Dame dinero A ver ¿Qué es eso? Arroz ¡Ah! Menuda payasa Me da nada más un arroz Para hacerme un sushi Arroz caído de las manos De la niña celestial Recupera la vitalidad De forma gradual Durante un tiempo Aunque sea falso El poder de la sangre Del dragón Da sus frutos El arroz es muy preciado El sabor mejora Con cada bocado Y levanta el ánimo Sin duda Bueno es arroz Bueno es arroz delicioso Arroz Aquí tenéis El arroz es valioso Cuanto más lo coméis Más dulce sabe Y os hace recuperar Las fuerzas Bueno pues muchas gracias Por el arroz niñas Si no vi del descendiente Sois bienvenido aquí Solicitar arroz Dar capítulo sagrado Apestado ¿Esto qué es? A ver Entregar las escrituras Del sumo sacerdote Del templo Sempo ¿Se las dará esta niña Muchachos? Esto es para vos ¿Qué es? Me dijeron Que os diera esto Gracias Lo acepto ¿Qué sucede? Su dueño No soy capaz De perdonarlo Lo siento Sinubi del descendiente Celestial El arroz No puede cosecharse Todavía Os daré más Cuando hayamos terminado Bueno gracias niña Adiós Sinubi del descendiente Celestial Que la cosecha Sea abundante Allá donde os lleve El camino Muchas gracias traviesa Me acaba de regalar arroz Y bueno Quiero ver los cuerpos De los que me había dicho Que aquí estaban enterrados Unos ¿no? Uy perdón Uy perdón 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 Ya me voy Ya me voy niña Ya me voy niña A ver este lugar Bueno por cierto Tengo una habilidad Creo Uh Esto muchachos Vean nada más No eso no quería Esto es lo que quería Miren Espérate Espérate Creo que es así ¡Pum! ¡Jojojojojo! Soy un monstruo muchachos Sacamos varias capturas de pantalla Es que es una locura esto Usa emblemas espirituales Pero aún así Es una travesura Bueno voy a dejar por aquí El episodio muchachos Y a los salones de la ilusión Eh Si a ver Creo que ya Bueno de todas formas Ya tengo abierto ahí El El templo Voy a hablar con este señor Porque ya lo Ya vencía a los monos A ver si me cuenta algo nuevo ¡No me perro! ¡Ja ja! No se lo esperaba ¿Verdad niño? ¿Por qué habéis vuelto? No tenéis ninguna misión Que completar aquí Así que Os ruego Que os marchéis En silencio Venía a matarte Pero no te puedes morir Niño Mira nada más Que fraude A ver Quiero sacar una foto así Con la espada Miren Uff Se ve increíble Bueno Vamos a dejar aquí el episodio Muchachos Hemos conseguido La espada mortal Espero que dejen Unos buenos me gusta A este episodio De Sekiro Seguiré subiéndolo Poco a poco Conforme vaya avanzando Con la aventura Yo me despido Un saludo Y eso es todo ¡Adiós!